¿Cuál es la fracción equivalente a 40 quinceavos? Simplificamos, ¿verdad? Porque el 40 y el 15, ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 5, así que a cada uno. 40 entre 5 es 8, abajo 15 entre 5 es 3, 8 tercios, y aquí está, esta sería la fracción equivalente. ¿Habrá otra? ¿Un sexto? No, porque es diferente a 8 tercios. ¿Cuatro sextos? También, pero acá se puede simplificar. Simplificamos por si acaso para ver si queda igual, a ver, entre 2, 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3, así, los dos entre el mismo número. ¿Dos tercios? Ah, ya, también es diferente, entonces tampoco. Y listo, solo quedó 8 tercios y ahí termina.